Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Necesito vuestra ayuda, es la primera vez que os voy a pedir ayuda. ¿Cómo funcionan los virus en Battle Royale, tío? Porque me meto, me como dos virus y me empiezan a restar puntos a muerte. Creo que es una duda existencial que tiene todo el mundo, así que por favor, comentarios todo el mundo. Nunca os digo que comentéis, hoy sí. ¿Cómo se hace para no perder puntos? ¿Para que no crea el juego que estás haciendo, Tim? Que luego hay teams que no les restan y es que me estoy poniendo muy nervioso. ¿Qué he tirado? ¿Qué he tirado? Ay, mi madre. Julio. ¿Qué pasa? Yo me pongo a guasi, ¿vale? Va, por favor, vamos a liarla. Me encantaría, sinceramente, ganar una partida. O sea, es mi tercera partida. Las otras dos las he palmado por petar con dos verdes y me empiezan a bajar los puntos. Pero es que llegas a la final. Tenía mil y he acabado con 170. Y dices, sí, ¿yo qué hago yo con 170? Y me he suicidado, la verdad, me he inmolado. Siete segundos para comenzar. No sé lo que me pasa hoy. Estoy hiperactivo, estoy fuertísimo. Tengo que ir arriba en medio, bro. Arriba en medio. Déjame aquí. Arriba en medio. Adiós, en cuenca. Yo voy a ir, por si acaso. Nunca sabes lo que te ha de para el futuro. Quizá no haya nadie. ¿Te imaginas que está ese virus esperándome a mí? ¿Solo a mí? Sería increíble. Y está esperándome solamente a mí. Gracias. ¡Oh! ¡Qué gustazo da comer tantos puntos, de verdad! ¡Oh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Hola? Nada, ya está. Me van a restar puntos. Me van a restar puntos, seguro. ¡Qué 200 puntos más free! O sea, soy ahora mismo el padre. Estoy convencido de ello. Aquí tenemos uno bastante grande, que yo creo que debería hacer el baiteo de venir a por mí. Y en ese momento juntarme y hacerle ¡ZAS! Y volármelo. Ojo, ¿eh? Ojo el susto. Que voy. Que es que voy. Que voy todo enfermo. Como no sé cómo funciona muy bien, me da un poquillo de cosa. El mero hecho de que me resten puntos, tío. Os lo digo tal cual. Me da mucho miedo. Ahora, ¿cuándo puedo petar? ¡Peto! ¿Me restarán? Pues no lo sé. Es que no sé cómo va. De verdad os lo digo. No tengo ni idea cómo funciona. Tres virus o cuatro juntos. Petamos otra vez. 182. 179. Vale. Parece que se mantiene. Hola, socio. ¿Qué haces? Puto. Lo llevas claro, que ahora te vas a ir. Lo llevas clarinete, que ahora te vas a ir. Lo llevas clarinete. Ni Iván se va. La tocada extrema. Vale. Le he quitado una. Le tengo que quitar otra. Ay, mi niño, Iván. Ay, mi niño, Iván. Vaya momentito. ¡Vamos! ¡Qué buena! Restándome puntos nivel infinito. Porque yo lo valgo, yo lo puedo y a mí me roba todo el mundo. ¡Ay, qué buena! Hombre, que si me piro. Hombre, que si me piro. Tuve un momento crítico. En ese momento, en el que te van restando puntos, pues debería hacerlo, tío. Debería tirarme a por él. Porque total, llevaba 700 puntos. Es lo que os digo. O sea, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo con estos puntos? Te va a dar todo, ¿no? O sea, sois así de putos. Sois así de putos. Vale, vale. Muy bien. No, no, si me va a... ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué más cosas malas me pueden pasar? Socio. Socio. Tranquilízate, ¿vale? Por favor. Pues nada. Mira al pringao. Mira al pringao que viene. Ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ojalá mueras ahí. Me han quitado todos los puntos. O sea, ¿cuántos llevaba? 1098. No hemos perdido ninguna pelota. Aquí están mis puntos. 700. Hay 8 vivos todavía. Estoy buscando a ver si encuentro algo. Yo me meto aquí en medio. Intento reapiñar todos los puntos. ¡Ay! ¡Qué bien lo ha hecho, bro! Bueno, pues ya está. Ya lo habéis visto, tío. Me quitan puntos nivel infinito. Pues ya está. Continuamente. Continuamente. Todas y cada una de las partidas. Hoy me quitan puntos. Pero por la cara. Por la boca. Porque soy buenísimo, tío. 3, 2, 1. En medio. Derecha. Más o menos a ojo. A tomar. ¡Oh! La verdad que a mí los virus me encantan empezar con semejante barbarie. Dime que sí. 36, 37. Y voy a por el otro. Que estaba por aquí. ¡Alex! Alejandro. Premio. Nos hemos volado al primero. Aquí está. Y está intacto. Madre mía, tío. Ya me van a arrestar, ¿no? Es que es lo que te digo. Tengo un pánico ya en este juego cada vez. Que consigo puntos que es que sé que me los van a quitar por la cara. ¡Billy! ¿Qué pasa, bro? Y voy a por ti también. ¡Vamos! ¡Qué bucada! 353. Me acaba de volar un montón. Colibrí. Lo tengo allá a la izquierda. Tengo que ir a por él. Y voy a ir a por ti. Pues sí, también te digo que en el momento que me junte se te va toda la puta. Hola. Hola. Vamos. Siguiente. Arapeto. Porque es lo normal. No tengo a nadie. Y no me restan. ¿Cuántas bajas llevamos? Esta siendo una de las partidas más agresivas que he tenido en mi vida. Quedan 12 tíos vivos. Un poro. Yo creo que puedo contra él. Yo creo que estoy haciendo un baiteo bastante agradable. Más baiteo ya no puedo hacer. Otro volado. Y vale. Vale. Me encanta. ¿Qué hace? A ver. La idea no ha estado mal. Pero claro. Él sabe que yo me junto antes que él. Pregunto. ¡Suelazo, tío! Estoy intratable. No me restes puntos que me enfado. ¡Cago en tu puta madre! ¡Pero si he petado la verde! Solo he petado la verde. Es que me quitan puntos por ser bueno. De verdad os lo digo. Me quitan puntos por ser bueno. Ya está. Es la conclusión definitiva, tío. Me acabo de volar a 100 y la madre. A 100 y la madre. ¿Y cómo me lo pagan? Pues nada. Pues así. De buena manera. Claro que sí, campeón. ¿Qué hace? ¿Pero qué haces? ¿Qué va a estar petando por todos los lados? ¿Pero por qué no peta? ¡Que no le peta! Me están engañando. Restarme más. Podéis. Podéis restarme absolutamente todo. Vale, me puedo juntar, ¿eh? O sea, soy grande ahora mismo. Hola, Brechita. ¿Qué tal? 1036. Ya no me quitan. Pero claro. Todo lo que me han quitado yo. Ah, 1500, tío. Pues sí, me voy a por este. A ver si hay tiempo. Vale. Vamos, no petarás, ¿no? No petarás. No petarás. Y yo que vas a palmar. Y yo que vas a palmar. Y vamos a palmar los dos. ¿Alguna verde? ¡Oh! Vamos, a la roja. A la roja del tirón. A la roja del tirón. A repetir la épica. A repetir la maldita épica. Vamos. Vamos. Se pudo una. Se podrá dos. Vamos a demostrar al mundo lo que hemos aprendido. Vamos, Alberto. Quedan dos. Otro y yo. Básicamente. Hay que comer lentamente, tranquilamente. Que el cierro... Bueno, nada. Estoy muy lejos. Vale, se cierra. Veinte. Veinte. Se puede repetir. Se puede repetir la épica más épica del mundo. Se puede repetir la épica más épica del mundo. Se puede repetir la épica más épica del mundo. Se puede repetir la épica más épica del mundo. ¡No! No, tío. No se ha podido. Pero, oye. Madre mía, macho. Si no me llegan a restar la masa. Es que es para... ¡Pum! Y suelo, tío. Y suelo. Te restan puntos por ser bueno. Es que te lo juro. Me restan puntos por ser bueno. ¿Tú sabes lo que habríamos hecho ahí con 1700? Marlos, que me he volado. Que es que me he volado a siete, tíos. Es que me he volado a siete, tíos. Team, please. Este pide, Team. Ojalá vayas en línea recta. Me encanta. ¡YOLO! Y se metió en la huevada. Hue, huevada. Susto. 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 ¿Qué está pasando? Where is happening here? Vale. Me ha encantado. Me ha encantado. ¡Oh, tía! Ya no tanto, ¿eh? Uf, qué bien lo ha hecho, macho. Qué bien lo has hecho, bro. Qué bien lo has hecho, de verdad. Increíble, tío. Mis condolencias. Lo has hecho perfecto. Me ha humillado. Me ha humillado. Cuando te humilla a alguien, hay que aprender de esos fallos. Ha sido el mejor jugador que he visto en mi vida. Tranquila, hay buenos alimentos. 540 puntos que llevaba. ¿Cuántos puedo llevar ahora mismo? Madre mía, Brachett Paul. Pero te has visto lo grande que eres, bro. Pregunto. A él no le quitarán puntos, no. Seguramente a él... No, ¿para qué? Yo creo que pudo petar. Con 300 y pico se podía petar. Vamos. Vamos. Esos son muchos puntos, ¿eh? Pero luego ves a ese señor ahí dividido en 100 millones de bolas y te asustas. Un espacio te puede hacer tras, tras, por detrás. Aquí está Agosto. Al primero que hemos visto. Gracias. Un detalle. Por tu parte y me lo vuelo entero. ¡Estamos bien! Bien, ahora mismo tenemos puntos. No tantos como me gustaría, ni no tantos si no me hubiera humillado a aquel pavo. Rafael Palumbo me va a quedar cerca porque seguramente haga alguna tontería. Bueno, ni tan mal. Hemos rapiñado bastante. No puede. No puede, bro. No puedes. De verdad que no puedes. O sea, me jode decírtelo, pero es que ahora mismo no me puede rapiñar la gorda esa. Solo quiero juntarme. Mira, a ver si es Paul. El que iba hiper chetado. Ya está en la mierda. Rafael ha hecho el primer ataque. Le ha salido bastante fail. Y nosotros vamos a intentar hacer lo que tenemos que hacer. Encerrar. Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vale? Perfecto, tío. Qué bien lo hemos hecho, de verdad. Eso sí. Cuidado al padre. Somos del mismo tamaño. O sea, ahora mismo estamos bien. A este le podría meter un espacio. Lo que pasa es que ahora mismo... ¿Qué haces? Tiene que haber alguien más grande que nosotros. Y es este. Pero en nueve segundos se le jode. Vamos, dime que sí. ¡Perfecto pelotón! ¡Perfecto pelotón! Dos mil trescientos cincuenta. Nada, ya este lo encerramos, eh. A este nos lo comemos. Del tirón. Comido entero. No petes, no petes, bro. Hostia, qué apurada. Rafael. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Rafael muerto. Muertos absolutamente todos. Increíble la partida, tío. ¿Vale? ¡Vamos! Dios. ¿Cuántos me he volado? Seis mil puntos de final. Bien. Buena partida. Players comidos. Ocho. Primera posición. Seis mil puntos de masa máxima. Partidaza, hermanos. Partidaza. Como siempre, ya sé que es un contenido que os encanta. Estáis muy acostumbrados a ver partidas de dúo. Con Neylands, con Rubiño, con Tarifa. Pero, de vez en cuando, si veo que este vídeo lo reventáis. Como si estuvierais locos. Os suscribís todo el mundo. Se vendrán también partidas de Battle Royale. Que personalmente me encanta grabarlas. Nos vemos. Mil besos para todos. Y para tu pecho. ¿Qué cojones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!